Estamos de vuelta esta vez con Babymetal, una canción que me han sugerido bastante de hecho que es una versión de piano de monochrome de The First Take aparentemente solamente piano y voces, así que estoy súper entusiasmado en ver esto veamos que nos depara entonces Babymetal, sin más, comencemos The First Take, vamos a dejar la página abajo de todas formas Me encanta tanto el piano Sí, sí, sí ¡Oh! Me gustan los detalles sobre Oh, 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 oh guau Está super lindo ¿Quiénes son? Mmm, violín. Y tiene su parte teatral también. ¡Qué hermosos arreglos! ¡Qué hermosos arreglos! ¡Qué hermosos arreglos! ¡Qué hermosos arreglos! Con monochrome, versión piano, acústico. Los arreglos fueron súper lindos también. Con violines y coros. Solo para sacarme la duda, las tres coristas habrán sido Momoko, Rijo y Kano. No sé si alguien sabe eso en verdad. ¿Qué canción más buena para haber elegido en piano? Escuchar la voz de Sue sin todos los instrumentos de fondo, todo el sonido metal con la guitarra y el bajo y como sonidos más fuertes se puede apreciar mucho mejor el control que ella tiene. La interpretación que ella tiene de esta canción demuestra también por qué es tan buena en el escenario. Es que se pueden apreciar todos los detalles del manejo de voz que tiene. Y cuando mayormente es solamente piano, en las canciones le da como esa cosa como más solemne. Que de hecho Sue la interpreta súper bien. Teniendo en cuenta ya lo que sabemos de lo que significa esta canción. Moda también tenía esa postura muy solemne haciendo los coros de una voz. Y en los cuales es raro verla como no sonriendo y bueno, claro, no haciendo ninguna coreografía. Pero las voces de ella se complementan súper bien. Y de hecho fue la razón también por la cual no hablé mucho. Porque como dije, esa sensación solemne hace que uno disfrute más la música o que se sienta más la música. Diría que esto es algo inesperado. No se me hubiese ocurrido que hubiesen hecho una versión de esta canción en particular. Y de hecho le queda súper bien el piano con algunos instrumentos de fondo que fueron entrando al final. Increíble versión y solamente por eso se va a mis favoritas de Babymetal también. Y Sue y Moda simplemente se siguen elevando más con lo que respecta a Babymetal. Eso sería todo por ahora. Yo sigo algo. Jueguen, reaccionen, manténganse tan normales. Adiós.